Bueno, recordáis que ya os enseñé algo de este juego, jugamos el modo arcade en Cementerio y ahora vamos a jugar en Ciudad Fantasma. Nunca he jugado en él, lo he desbloqueado hace un momento después de acabar el anterior mapa, Cementerio. Vamos a jugar a él, este lugar lleva decenios abandonado, pero esta noche sus viejas calles están atestadas y a estos habitantes no les importaría convertirte en uno de los fantasmas. Bueno, vamos a jugar aquí, vamos a jugar en live y ya os digo, solo es una prueba, a ver qué tal sale, o sea que, vamos allá. A ver qué tal va, Alan Wake, American Nightmare, voy a darle un poco de chicha aquí al micro. Muy bien. ¿Dónde coño es? Aquí. Inicia. Ya, babe. Muy bien, vamos allá. A ver qué tal se da. Ya os digo que bueno, esto es en plan prueba un poco para probar a ver cómo va el tema. Hostia, una ballesta, tío. Vale. Bueno, tú. Vale. Me pone, me pone, me pone. Vamos a mirar por aquí, prepáratela para la siguiente oleada. Para nada de iluminación. Yeah, babe. Voy a esperar a... No quiero acercarme a las luces. No quiero acercarme ahí a las luces porque las voy reventando y quiero dejarlas para rondas un poco superiores. Voy a ver si encuentro algún arma. Esto debe ser... ¿qué es? Munición de lanzarancadas. Bueno, tú, la que me va a dar al colega. No, no, no. No insertamos pila. No hace falta tampoco. Tengo que encontrar armas, tío. Algo, eh. Tengo que encontrar armas. Weapons. Weapons. Como, por ejemplo, la escopeta. ¡Cógela! ¿Qué es esto? ¿Vengala? Oh, no hace bengalas. Ven aquí tú. Vale. Aquí bien estoy haciendo la... No quieres hacer la polvente, ¿eh? Cacho cabrón. Muy bien. Bueno, voy a coger aquí... Había una caja de munición por aquí cerca. Prepárate para la siguiente oleada. Vamos a usarlo aquí. No sé si lo estaré cogido demasiado pronto. Pero bueno. Vale. Bueno, esto es colgado. Esos tiran granadas, los granaderos esos. Aquí un bombero. Aquí un policía con un palo lleno de clavos. Vaya... Agüita, loco. Bueno, me lo estoy haciendo a pipa, pero... A tope de power, ¿eh? A tope de power. No, no, no. No, no, paso. Eso. Uf, ¿cómo va el fusil de caza, tío? Pero... Me voy a coger este mejor. No sé yo, ¿eh? Prepárate para la siguiente oleada. Bueno, 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 morilado. Tranqui, pollo. ¡Oh! Lo sabía, tío. No, tampoco fue patada. Vale. Ven tú, perra. Bien, 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 bien. ¡Fucker! ¡Puto fucker! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué haces, Richard? Estás jarto, tío. Estás jarto, Richard, tío. Espera a que te se quite la oscuridad. Prepárate para la siguiente oleada, tío. Uf, no tengo munición, chaval. Tengo escopeta, pero... Es que me mola esta zona, tío. Está... Está abierta a los lados. Y que vengan ellos. ¿Sabes cómo te digo? Loco. Buah, es que esta escopeta es muy... Mucha morilada esta escopeta. Hombre, son los que se doblan. Venga, venga, venga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fucker! Vale. ¿Dónde vas tú con el cuchillo, carnicero? Cerdo. Tengo que buscar munición o algo. ¡Ah, ya, 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 ya he aparecido, ya he aparecido. Vale. ¡No! ¡Vamos! Vale. ¡Coña! Mira. ¿Sabes qué os llevo? Que me estoy empezando a liar, eso me digo. Que me estoy empezando a liar. Vale. ¡Hijo de puta! Tú. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vuelo, tú! ¡Venga, venga, venga, recarga, recarga. ¡Vamos! ¡Gordaco! ¡Vamos! ¡No sabía! ¡Buah, buah! ¡Vamos! ¡Dos minutos, chavales! ¡Dos minutos y se hace de día, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Dos minutos Bueno Me matan, tío Vamos Un minuto Buah 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 Ahora si estoy pasando canutas No, lo siguiente, ¿sabes? Venga, minuto y medio, tío Minuto y medio A ver si encuentro algo por ahí, tío Uf, una pila y minuto y medio, ¿eh? Uno quince Vamos, vamos Bueno, aquí ya tengo munición Ya tengo más cien clavos Munición de escopeta Hombre, si es mi colega El de la granada Vale Y quedas tú, ¿no? Hijo de puta feo El que se dobla, ¿no? Vamos 30 segundos 30 segundos 26, 25 Buah, los pájaros, chaval Vamos Buena Sí señor, chavales De día Sí señor Está amaneciendo Bueno, primera partida Que hice en este mapa Ahí estáis Marcadores Bueno, 18.303 Bueno, primera partida Live Completamente live Que he hecho en este mapa En Ciudad Fantasma Con dos estrellas Bueno, tampoco estoy Que nada sea De nada de otro mundo Pero bueno Era la primera vez que lo jugaba Que se va a hacer en este mapa